La Fiesta de la Chacra Será en el Centro Educativo Rural de San Jacinto En el kilómetro 56 de la Ruta 7 Vamos a conocer más de qué se trata esta celebración Y con qué nos podemos encontrar allí Estamos en comunicación con Federico López Director de Patrimonio de la Intendencia de Canelones Federico, ¿qué tal? Un gusto Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien Bueno, contanos, ¿cómo vienen esos aprontes? Bien, impecable, venimos notables La verdad que no solamente se empieza a sentir la primavera Como decías tú, sino que ya se está sintiendo la Fiesta de la Chacra Quinta edición, decía yo, de la Fiesta de la Chacra ¿Cómo han sido las distintas experiencias? Estamos hablando todavía de una celebración que es relativamente nueva, ¿no? Sí, empezó en el 2017 Bueno, tuvimos el impasse como todo el mundo con el tema de la pandemia Retomamos el año pasado, 2021 La expresión más grande que hubo fue en el 2019 Que fue una fiesta extraordinaria desde todo punto de vista Nosotros pensamos que esta va a retomar el impulso que teníamos en el 2019 Tenemos muchísima más cantidad de propuestas Hay una ampliación del terreno Hay lugares extraordinarios para estacionamientos Para que no hayan embotellamientos Para que la gente pueda dejar su vehículo tranquilamente Con iluminación Es gratuito el estacionamiento Bueno, en fin Viene la cosa extraordinaria La idea, Federico, es, ante todo, bueno Revalorizar el trabajo rural Los productos de la tierra Recrear un poco la vida en la chacra, ¿no? Exactamente Para que la gente tenga idea de qué se trata Acá hay un predio que estamos utilizando Que son cuatro hectáreas En dos hectáreas las fraccionamos en 22 parcelas Donde allí se construyeron ranchos de barro, de caña, galpones Reproducciones de escuelas Reproducciones de almacenes antiguos Y bueno, eso lo que viene a recrear es la forma de vida Y la forma en la cual se fue construyendo el departamento Dentro de esos ranchos que son parcelas también Donde los ranchos reproducen los cuartos, las cocinas Hornos de leña afuera Cocinas de leña adentro Herramientas antiguas para mostrar Creaciones de cómo era la vida en aquel momento Se van a poner en valor oficios distintos Para que la gente sepa cómo se hacen diversas cosas Por ejemplo, cómo se busca agua con una varita Cómo se hacía para envasar el tomate Que se cosechaba Y que servía durante todo el año Cómo se hace un horno de barro En fin, hay demostraciones por parte de los propios productores Porque acá la novedad de alguna manera no es solamente la puesta en valor de nuestra cultura rural chacarera Sino que la novedad es que son los propios productores los que ponen en valor esta cultura A través de la puesta en escena de alguna manera Si bien muchas de estas construcciones no existen más Algunas todavía son usadas en el departamento También tenemos que dentro de las parcelas están las organizaciones rurales Planeándole a la gente Bueno, mostrándole cómo cocinar Diferentes recetas caseras Y propias de las familias chacareras Y además ofreciéndole comidas como pueden ser Una inmensa variedad de tipos de chorizos Por ejemplo, que según la familia que lo hace Tienen gustos distintos, ¿verdad? O por ejemplo, salchichones O de repente ensopados, guisos De todo tipo de comidas Nosotros lo estamos invitando Primero, venir a las 10 de la mañana, sábado y domingo Hay una entrada que sale 50 pesos Que va a ser para financiar el proyecto Museo al Aire Libre Ah, bueno, de eso te iba a preguntar Porque parte de eso que construyeron va a quedar después, ¿no? Todo queda, todo queda Desde 2017 vienen quedando las construcciones Se han venido mejorando Y año a año vamos construyendo Desde la propia raíz de la población Un museo que representa Las diferentes identidades del departamento Porque acá participan fomentos Y organizaciones de todo el departamento Entonces ustedes van a poder ver Esa identidad plasmada dentro de los ranchos Y también de las comidas Van a poder ver Arar con bueyes Venimos con alrededor de 9 yuntas de bueyes Mirá Vamos a prender 4 yuntas de bueyes para arar Algo que es muy difícil ver Después también lo que recreamos Son las típicas vestimentas Que igual hasta el momento Muchos de ellos se visten así Y muchas de ellas Mujeres con pañuelo, con delantal, con vestido Hombres con boinas Pero no la boina del gaucho Sino el otro tipo de boina o gorros Junto con lo que son los delantales de bolsa Que utiliza el hombre Para la tarea cotidiana en el campo En fin Se presentan Diversas propuestas También estamos presentando En una zona Lo que se llama La chacra de los niños Lo que vimos a llamar Como la chacra de los niños Que es una propuesta Para que los Quienes vengan con niños chicos Puedan acercarse Puedan tener juegos para ellos Puedan entender desde la niñez Los juegos de la chacra ¿Verdad? Cómo construir un horno Ah, bueno, eso te iba a preguntar ¿Qué tipo de juegos? A ver Bueno, juegos como por ejemplo Esto que te decía Bueno, la construcción de un horno Lo van a hacer jugando Pero no es un juego Pero se van a mostrar bochas Por ejemplo El típico juego de las bochas Que en campaña se utiliza mucho Vamos a tener juegos de bochas para niños Bueno, también recreaciones De cómo se planta Cómo es todo el proceso Productivo del maíz Son cuestiones interactivas también Para que los niños Vayan como profundizando Acerca de Cómo salen los productos de la tierra Cómo se presentan en la mesa Van a ver animales Que los van a poder estar viendo Tocando También van a poder tener Una recorrida Si la solicitan Guiada por alguno de los ranchos Para poder entender Qué es lo que está sucediendo allí Y en fin También tenemos una Una inmensa Este Feria Donde ahí van a ver productos Este De la chacra De todo tipo Artesanales Envasados Ahí se puede comprar entonces De todo De todo También en las parcelas Ustedes van Compran la comida Claro Bueno ahí la invitación Es a llevar Todo el día Plato cubierto Si silla Exactamente Exactamente Traerse la plegable Buscar una sombrita O pedir permiso Y comer adentro del rancho Acá Este es como una gran invitación A que la gente venga Entre a nuestras casas Y coma con nosotros Las comidas Que comemos cotidianamente Y que salen también De la producción De las propias personas Que cocinan Federico Una consulta De espectáculos También hay un montón De espectáculos Destacamos algunos A ver Copla Alta Ana Prada Carlos Malo Larboná Carrero Peteco Carabajal Que viene directamente Desde Argentina Para tocar Por primera vez Un artista internacional Viene a la fiesta De la chacra Pero también Durante todo el día Tenemos Dos escenarios Funcionando al mismo tiempo Separados obviamente En dos terrenos Para lo que es la feria Va a haber un escenario Donde van a haber danza Van a haber música Va a haber poesía Este Y eso va a ser todo el día Y también en la parte central Del predio Va a haber un escenario Que va a estar interactuando Con un escenario Que va a estar entrevistando A las vecinas De los vecinos Contando su historia Contando los relatos De las experiencias Históricas Que tenemos En nuestra ruralidad Y también van a haber danza Van a haber espectáculos De payadores Y payadoras Este Yo creo que es imperdible Esta fiesta Son Son pocos kilómetros De Montevideo De la costa Eso volvamos a repetir ¿No? Por ruta 7 Kilómetros 56 700 700 ¿No? Así como decimos de afuera Si usted viene de San Jacinto Por la ruta 7 Rumbo a Tala A 3 kilómetros y medio De San Jacinto Usted tiene la fiesta De la chacra Se va a encontrar Con cartelería Va a saber dónde queda Sábado y domingo A partir de las 10 Dijiste ¿Verdad? A partir de las 10 El sábado termina Alrededor de las 10 y media De la noche Y el domingo Alrededor de las 9 y media Te digo porque esto Puede ir variando En función de las grillas Porque además tenemos Entregas de reconocimientos Votaciones también Por el público A través del código QR Ustedes Gusto más El producto que compró Bueno Se puede calificar Se puede calificar Le vamos a dar Un reconocimiento De la gente A estos diferentes rubros También Buenísimo Mira tengo una pregunta De Serrana Desde la audiencia Que dice Espero que estén previendo Servicios para toda la gente Que puede llegar a ir Baños, comida, sombra ¿Está todo previsto? Está previsto Obviamente nosotros No sabemos Qué cantidad de gente Va a venir Sí, obviamente Van a tener un sistema De batería de baño Muy grande Con baños accesibles Hay toda una línea De casualidad Todo en sombra Que tiene Más de 200 metros De largo De ambos lados Y también tenemos Un techo de sombra Pero eso A veces Nos supera también Pero van a tener Un lugar para comer Yo quisiera Destacar Y resaltar Y agradecer Lo que ha sido La puesta en valor Y esto Permítame Pero el intendente En Canelón Es un hombre Que viene Desde la ruralidad Y entendió El proyecto De la fiesta De la chacra Como propio Porque él vivió así Nació en la ruralidad Y sentimos Un agradecimiento De que hoy por hoy Podemos estar poniendo La cultura rural Al servicio De la gente Apoyando la cultura Desde el lugar Desde un lugar Institucional Que es el propio intendente Todas las direcciones De la intendencia Junto con las organizaciones Metiendo Todo lo que hay que meter Para tener Una fiesta De una puesta En valor Del patrimonio Cultural Que tiene el departamento Y dárselo Ofrecerlo A la gente Al resto De la población Que nosotros queremos Recibir con los brazos abiertos Federico López Director de patrimonio De la intendencia De Canelones Gracias Gracias por entusiasmarnos Entonces con la fiesta De la chacra En esta quinta edición Allí bien próximo A San Jacinto Seguramente Nos encontremos Entonces O con algunos oyentes Seguro se hacen presente Ojalá que sí Un abrazo Viene muy lindo Gracias por la nota Gracias Gracias